No, está mal hijo, está mal cura, la verdad que sí, se fuiste a la mierda, después hablan de la paz, mirá, después van al púlpito y encima le toca el culo con el pie, una falta de respeto, es el cura que echarlo inmediatamente, es que la van a echar, los que no son pedófilos son misóginos, tienen problemas, más los curas grandes así, yo siempre pregunto, el tipo que llega a cura, llega porque te enfermo de la cabeza o se enferma de la cabeza cuando llega a cura. Son muy pocos los que realmente tienen una vocación, muy pocos. Hay muchos que vuelven de la cara y son psicópatas, viste con los santíocritos, son todas caritas No, además en un momento tenían un poder, como cura, en un momento tenían un poder que ya no tienen. Que ya no tienen, Babi. O sea que el hechazo en el cerebro te puso una... me lo dijo barbada, que un tío cura. Y es otra cosa que la iglesia tiene que... viste que hoy el papa... Se le hace un émbolo. No, no, no. Entra en la chile. Escuchame. No puede ir para abajo. Va para arriba. Va para arriba. Rebota en la cabeza, ¿no? Escuchá. Y te rebota, te rebota la chile y te hace uno como un ACV. Exacto. Claro. Un accidente gémico vascular de leche. De leche. No, chico. Escuchá. Bueno. Se te infla la vena. Claro. Escuchame. Hoy el papa dijo que en una entrevista por la Semana Santa dijo que el infierno no existe. Cosa que ya sabemos todos, pero él lo dijo y hay un gran revuelo en Italia porque dijo que el infierno no existe. Con Juanito. Con Juanito. Con Juanito. Bueno, que hay un diablo rojo con un trip, ¿cómo se llama? Un tridente. No, diablo rojo con las inferiores. Las inferiores e independientes. No. Escuchame una cosa. ¿Entendés? No entiendo. Claro, que lo de la Biblia es figurativo. O sea, todo lo que está escrito. ¿No es Argentina el infierno? Podría ser. Eso no lo sabemos. O sea, que se muere un tipo y va al infierno. Miente. El papa miente. Vive mintiendo. Es un gran mentiroso. Mi hijo es un mentiroso. Un pozo de truco. La historia es así. Se muere un argentino y va al infierno. Sí. Lo encuentra Dios y le dice, bueno, ¿qué infierno vas a elegir? Tenemos el alemán, tenemos el francés, tenemos el argentino. Y dice, quiero ver, qué sé yo. Van al alemán, los tiran, los enganchan con la horquilla del orto, los tiran con el fuego. ¡Ay, ay! Y cuando se están por medio, los sacan. Ay, no. Los alemán son muy duros. Van al francés, los tiran latigueando. ¡Pah, pah! A la pelota. En la espalda. Sí. De no, esto es duro. Y va al argentino y está una pileta llena de mierda. No. Enorme, como de seis cuadras. Y están todos los tipos leyendo el diario. Le voy a agarrar una hoja de diario ahí que está flotando. Leen el diario con la mierda hasta el cuello. Y dice, este es el infierno argentino. Y dice, la verdad es que es el mejor. Quiero el infierno argentino, claro. Se desnuda, entra la pileta. Viene el diablo y dice, vamos, acabó el recreo de rodillas. Ahora que me discuta el Papa que no es el infierno. No, lo que él dice es que no es un lugar físico. No sabe el Papa. No sabe el Papa. Sino que el alma está lejos de Dios, nada más. No, es mentira. Mirá. No existe Dios con el alma. Es lo más probable. No. Eterio. Eterio. El alma anda por ahí dando vueltas. Sí. Dios es un punto iluminado. Y la iglesia es un negocio brutal que se ha llenado de oro muchos años. Te digo una cosa. Ya es hora que los curas se puedan empezar a cazar. O por lo menos masturbarse. No, se masturban. No, pero dice que no. Ah, que no vas a masturbar. Dice que Dios te castiga si te hace la zapa. No te castiga. El gato no viene mañana porque es religioso. Sí, sí, sí. ¿El gato es religioso? No, porque mañana es el día del viernes. Mirá, yo le voy a decir al gato. Dice que mañana se toma el día de reflexión el gato. El gato reflexiona. Ese copo que te haces. Reflexioná las sandalias de cuero que trajiste. Es porque está en franciscano. ¿Para dónde vas a arrancar, gato, querido? Yo te pido un favor. Tenés que reflexionar. Si tenés dignidad, renuncia y andá. ¿Y los huevos? ¿Del gato? Hasta el domingo no se toca. No, los huevos que no. Los huevos que nos iban a dar acá. No, qué sé yo los huevos. Pero digo, el gato se va a tomar el tiempo de reflexionar. Yo te digo, no hay que creer tanto en la religión, chicos. La religión habla del castigo. Y Dios, según Dios, no hay castigo. Dios nos quiere a todos igual. Para Dios... No, no se rompen los huevos. No, tampoco te podés masturbar hasta el domingo. ¿Por qué? Porque estamos en paz. ¿Qué tiene que ver eso? No, no es pecado. Es pecado masturbar. No es pecado masturbar. ¿Qué no? Cuando yo me confesaba... En tu época. 40, Padre Nuestro. Yo me rezaba 100, 120. Era una forma de controlar. ¿No? Escúchame, le decía... No te hagas el gracioso. No te hagas el gracioso. Robé... Vos te casaste, no te hagas el gracioso. Te me masturbé. ¡Oh! ¿No es cierto? Me toqué pie. Ay, chancho, chancho. Me tuve cascando. Oye, elegimos el jueves santo para dar esto. 48, Padre Nuestro. Sí, sí, cambiemos de tema. Igual, a ver. Hoy es el lavatorio de los pies. Los apóstoles. Eso se recuerda. La noche que... Buen momento. Para que te pegues una cuadrada. Sí, sí, sí. ¿Acordás? Sabés que abajo en la mesa... Los apóstoles. Había un perro y se descompuso. O sea, en la cucaracha haciendo arcada. Las pulgas salen del noque. Esa salpargata. Con que le herres al mosquito la matás a la volante. Y mañana, que es por lo que el gato no viene, es porque es el día de la muerte de Jesús. Básicamente de la crucifixión. Realizamos a todos los argentinos. Sí. Que mañana el gato no viene. Mañana el gato no viene. La gente va a estar desesperada. Igual a la mañana no... No sé por qué no viene. A la mañana sí. La celebración es a la noche. A lo mejor se queda toda la noche... Toda la noche en vigilia. Pero eso es el viernes, no el sábado. El gato va... ¿Qué conejito? El conejo. ¿Por qué? ¿Qué conejo? El conejo. ¿Quién? El conejo a casa también los huevos. ¿Qué loco? ¿Qué fuman? Lo único que recibí yo hasta ahora son las intimaciones de ignoto con las expensas. Conejito. Conejito. No, yo te digo una cosa. Me dijeron, hay que buscar los huevos por el parque. Sí. Se rehúsa eso. Estaba Dani, el de seguridad, orinando... Sí. ¡Ay, los huevitos! No. No. Eso se hacía. El gato mañana va a hacer una procesión con las adoratrices del Nepe. Ah, sí. Eso es. Van a hacer todo un acto. Mirá, que se dejen de joder y se casen. Antes no se casaban, ¿sabes por qué, Babi? Porque estaba prohibido a los sacerdotes. ¿Quién? No, el gato se casó, sí. Vas a decir una boludez. No, no. Yo no estudié cuando hice el curso de catequista. Antes no se casaban, porque había un sacerdote cada muchos pueblos, cada muchos lugares. No, no, no. No, pero eran sacerdotes de la iglesia católica no se pueden casar. No, esperá, te voy a explicar por qué. Porque, de hecho, los apóstoles estaban casados. Estaban casados los apóstoles. ¡Ay, la señora del huevo! ¡Venga! ¡Venga, pero lo trajo puesto! ¡Los huevones! ¡Hola! Un beso grande. ¡La entrega!